qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es grit forl si habéis visto mi anterior vídeo de robocraft ya anuncié que iba a subir juegos nuevos y este es uno de los juegos que voy a subir al canal y de hecho lleva mucho tiempo detrás del buen mucho tiempo tampoco lleva mucho tiempo en el mercado llevada y menos vale lleva muy poco tiempo pero los trailers si lo si los había visto yo danse ya tiempo y siempre me había tenido esa curiosidad de ver cómo era el juego lo vi en oferta en steam creo que fue yo creo que fue en oferta y lo compré como veis ya ha empezado una partida está a nivel 1 pero sólo era para ver si me iba bien el juego vale si el juego me iba a fluir y demás lo tengo todo en ultra y la verdad que va bastante bien tengo que ver cómo cómo se comporta el juego en campo abierto y con muchos más personajes vale así que nada vamos a comenzar la partida de grit forl el comienzo vamos a ver cómo se nos va venga vamos cargando cargando bien con yustada del torno a gestar la tess yes yes estos retratos en la época en la que está yo creo que será la toca de los colonos y cosas así Digo yo, vamos En 1700 o 1600 era, ¿no? Yo de historia no sé mucho Pero yo supongo que será eso Vamos, que será esa época más o menos Y lo que iba a decir es que Este tipo de retratos Que se hacían Tienen pinta de ser súper incómodos Y aburridos, pero tela Vale, el rostro, no voy a cambiar mucho El rostro, pelo espacial Voy a poner este por aquí Las cejas voy a poner Esta por aquí Ahí Color de piel voy a poner un poquito más de color Que parece que estás enfermito, hijo Ahí va, un poquito más, espérate ¿No hay negro? ¿No hay color negro? Por favor Vamos, no voy a poner negro Pero que me gusta Que haya de todos los colores Hombre, pelo igual Tampoco voy a cambiar mucho el pelo Y los ojos azules Ahí va Joder Si es que tiene caras de estreñillo Voy a coger magia Voy a coger Aumenta los puntos de manada Y la evolución de los hechizos Aumenta el poder de todos los hechizos Voy a cogerme este A ver si no puedo cogerlo ya Porque no tengo puntos De aquí voy a cogerme Lockpicking Porque esta es ciencia A ver Bueno, a ver Voy a darle otra vez para atrás Para que lo podáis ver ¿Vale? Aumenta el poder de los ataques Cuerpo a cuerpo Que a mí no me hace falta ¿Vale? Porque voy a usar magia Esta aumenta todo el daño Que se inflige en cuerpo a cuerpo Y aumenta la generación de furia Tampoco me hace falta Aumenta los PS máximo Y el equilibrio Esto sí me haría mucha falta Pero para armaduras más pesadas Es que PS máximo No, esto es para tankes Digo yo ¿Vale? Armas de fuego y mezclas alquímicas Y Aumenta los puntos de manada ¿Vale? Vamos a la siguiente fase Voy a coger lockpicking Pero antes voy a dejar esto aquí Para que lo veáis Cada 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 Rama ¿Vale? Yo creo que todas estas armas Armas digo yo Todos estos atributos Los puedo ir Desbloqueando Conforme haya subido de nivel Pero bueno Voy a coger los pickings ¿Vale? Comenzar partida Y quiero crear este personaje El diseño de los personajes Está muy duro Lo que pasa es que Deberían haberse lo currado Un poquito más En lo que es La piel de los personajes ¿Vale? Es como demasiado Porosa Como piel de De naranja ¿Vale? ¿Vale? Pien de naranja Creo que se llama ¿Vale? 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 Deberían ir a informarme A los embajadores de Telemia Y la alianza de la bridge De su departamento No hay miedo Más Voy a ver En su nombre Ah bueno Una cosa que no había mencionado Vale Que salta a la vista El personaje tiene aquí Una señal Una marca Como veis Que no sé si es de nacimiento Es una herida de guerra Es una maldición No sé lo que es Gracias Cousin Por hacerme De eso Si hombre Le da las gracias Al primo Que ha desaparecido Bueno Aquí como veis Aquí es donde Deje yo al personaje Y El juego Sinceramente Sinceramente Me ha encantado El ver La fluidez Que tiene el juego Que mi ordenador Es un ordenador Medio bajo Lo tengo todo en ultra Este juego Es nuevo Tiene muy poco tiempo Muy poco tiempo Y Va Súper Bueno Súper fluido Evidentemente Voy a todo ultra Pero Pero como veis No O sea Si acaso La cámara Al girar Es lo que hace Es lo que hace Que 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 Más A ver Si hay alguna opción De suavidad De suavidad De cámara A ver De juego Nada De vídeo Campo de visión Suavizado Nada 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 Bueno Pues nada Tengo que decir Que Es una Pasada Los escenarios Que tienen Los personajes No Los personajes Parece que tienen Una Máscara De cera Vale Parece que Tienen la cara De cera De cera De cera De las velas Pero Por los demás El entorno Es una Auténtica Pasada Mirad Mirad El suelo Mirad La cúpula Una pasada Vale Tengo que Ir para allá ¿No? Vale Me va A ver Allí Coño Ahora Sangre Verde Kurt No No Tiene un montón De cicatrices ¿Qué pasa? ¿Un tutorel ahora? Me voy Me voy Espérate Me voy A ver Vale ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Qué coño? Vale Vale Tiene auto Apuntado Vale Le he dado Hostias ¿Pero qué coño es esto? Le he dado al espacio Y me va a salir una pausa Vale Pausa hasta aquí Ah Para poder cambiar Oye Esto Esto está muy bien Esto está muy bien Porque Porque Esto que lo tengo Yo tengo entendido Que este es un juego RPG ¿Vale? Tampoco sé mucho del juego Porque solo he visto el trailer Y me he informado un poco Y me gustaba así Más o menos Y digo Hostia pues tiene que estar interesante Y quiero llevarme la sorpresa Esta verde Que va Pero Pero está bastante bien Que tenga la opción De darle De darle una pausa Vale Y ahora Será esto ¿Vale? ¿Qué puta madre? A ver Vale, vale, vale Yo creo que es esto Sí Es que no me he salido A botón Me tengo que darle En el punto Venga Ahí la venga Muestra la cur Que sabe pelear ¿Vale? Mierda Vale, vale, vale Sí, sí, sí Vale Vale Asignar Ah Hostia ¿Pero qué coño es esto? Vale En el uno Vale Pero no me voy a curar No me voy a curar Te voy a reventar Ah, pues sí Pues me he curado Venga, venga Perro Venga 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 Me cago en tu padre Mierda Me mata Me mata Me mata Lito puta Ha faltado ¿Qué coño es esto? Vamos Vamos Uno puede pensar que tuviste un propio maestro de armas Lo mejor Y ya estás entrenando para tu nuevo posto de lega No te arrastras No te arrastras No te arrastras No te arrastras O te arrastras No te arrastras Pero para la lucha Has recordado tus básicas Tu performance Te ha sacado de una lucha final A pesar de que quieras Tras los pasos de nuevo Antes de que nos despedimos Vale, salta a su altura de combate Porque ya he mandado Amos, ya he mandado Por todos Bueno, sí Feliz coño Esa era la marca que tiene en la cara Ah, así que el viejo El viejo Está llegando Y ahí yo Pensaba que me moriría De la muerte En el viaje Por ejemplo ¿Dónde está nuestro El viejo El govino Hidén? Yo esperaba De poner Su habilidades A la prueba No te arrastras No te arrastras Él tenía Plane para celebrar Su despedir Y no nos vemos Desde el tiempo Sabes, Constantin Me debería ir con él Pero mi corazón No estaba en el Mundo Para celebrar La idea Debería Mi madre Parabén Es no es fácil No necesito decirle adiós, pero deberías ir a verla ahora, debe estar esperando por ti, te encuentro en frente de la palestra, luego vamos a encontrar a Constantin juntos. Muy bien, te encuentro en pronto que he dicho mis adiós. Hostias, los de la peste. La máscara de la peste, pero esta es dorada, no es negra. Un alquimista pestoso, ¿será? Aquí para acá, a ver. La es para abrir, vale, perfecto. Hostias. Hostia, la madre. Que es de realeza, nuestro personaje es de la realeza. Si a la cara. Me recuerda mucho de tu padre. Me encanta a él, así que... Hoy es el gran día, ¿no es? ¿Estás listo para hacer la salida para esa... ...isla donde estamos hablando? Sí, pero la idea de dejarte de atrás. Un alquimista. Como raíces. Parece como raíces lo de la cara. Encontremos la cura. Hostia, a la medida que el pueblo está enfermo. Me dejó en una misión. Para curar a su pueblo. Ven ahora. Es hora de que te deshacen. Aquí. Toma esto con ti. ¿Qué es? La manzana, las tazas... ...la peteras... ...está hecho muy bien. Toma y mantéla con ti. La silla, mira. La madera de la silla. Todas mis bendiciones van con ti, mi hijo. Ahora, quédate. ¡Hasta! Si hay que enfermo es más chunga. Y... ...el hijo también la tiene. O sea, nuestro personaje también la tiene. Y... ...por lo visto... ...parece que... ...que mucha gente del pueblo. O sea, de nuestro pueblo. Tenemos que ir a una isla misteriosa... ...a encontrar la cura. Pero qué pasada. Pero qué pasada, tío. Pero qué pasada Vale, a ver, da unos pocos rebrincos Si yo veo que el juego va mal Le bajaré calidad, evidentemente Ya he dicho que tengo un ordenador medio bajo Bueno, esto tampoco está tan bien Pero a ver, tampoco va a ser todo perfecto Pero mirad Mirad Mirad, mirad, mirad Vale, la cámara se mueve mucho Y no es porque Este mal el juego Es que tengo el pulso Como para robar panderetas Tengo el pulso, ¿vale? Vale, me... Kurt Stop Sorry, Greenblood Look, podemos ver los mastos de la nave que nos va a llevar Esto es una aventura sagrada Que nos va a llevar Espero que esta isla mantenga sus promiscos Para saber eso, tenemos que encontrar Constantin primero Por favor, Boris Near the port Right then We'll put it on our list of visits ¿Dónde te gustaría comenzar? I've been asked to pay visits to the ambassadors of Teleme and the Bridge Alliance before our departure Their dwellings are not far from here Yeah, we could go there first Very well You think Constantin will be waiting for us next to the ship? I don't know But it's certainly worth the inspection Mirad Que maravilla Mirad que maravilla Si esto se pudiera Recorrer O si se puede O si se puede Porque me marca allí al final El punto, a ver Vale, ahora yo creo que me bajarán Los FPS Me bajarán algo Carga mucho Pero bueno Mirad Vale, no puedo bajar por aquí Así, hombre Me estaba chocando contra una ¿Contra qué me estaba chocando? Ah, contra una columna Vale, voy a hacer bajar un poco ¿Vale? Para que vaya más fluido Voy a bajar un poquito Para que vaya más fluido Porque no quiero Tonterías Con el resto A ver Pre-ajuste Altos, vale Guardar y salir Asensar Todo en ultra Vemos que también se ve De escándalo Y mira Y ahora va Ni punto de comparación Ya os he dicho Mira Ni punto de comparación Ahora Ahora no pega eso Mira Va súper fluido En alto Como yo he dicho Ya A ver Tengo un ordenador Que me va Simplemente me va Y ya está Pero aún así Mira la sombra Mira la sombra Qué maravilla La sombra Vamos Es una pasada Vale Tengo dos Dos por aquí Pues mira Pues en El retrato De Dorian Gray Las hojas de otoño Qué pasada Qué pasada Voy a estar así Casi Todo lo que explica Cada vez Porque me parece Una auténtica Productalidad Voy a subir por aquí Primero Porque por aquí Tengo algo Vale Pues por aquí No, aquí no hay Eh, eh, eh Puta madre Qué coño O sea, caí bandido Aquí Me cago en tu puñetera Madre que me ha tirado Vale Ya ha rebotado Bien Recarga Recarga Venga Recarga Recarga Venga Es una tira Es una tira Vale Saquear Vale Que también Que también Se pueden saquear Oh Cogerlo todo Y por aquí Había otro Que ha matado A mi compañero Allí, ¿no? Vale Se ha ido a tomar Por culo de lejos Pero bien Cogerlo todo Tengo 200 huevos Creo que me ha parecido Ver ¿Y esto qué es? Pero Ostias Ostias Que se pueden saquear Esto Cosas Así Me encanta Me encanta No me lo esperaba Que hubiera aquí Bandidos ¿Hacia dónde cojones Tengo que ir? ¿De aquí Hay algo? A ver Aquí Aquí Algo Bien 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 Vale Vale Oye Pues A ver Recupero la vida Poco a poco Tomo una poción Porque me han dado Bien Ah, vale Ahí está la puerta Que estaba buscando Esa Pero voy a mirar Por aquí alrededor Porque yo creo que Tiene que haber más cosas Para Para lootear Es una pasada Me encanta He leído Muchos comentarios De este juego Los cuales Decían Que Que era raro Ver A Que era raro Ver Vídeos De De personas Jugando a este juego A más del nivel 10 ¿Vale? Porque por lo visto Toda la gente Lo dejaba al nivel 10 No sé si El nivel 10 Es el máximo De este personaje O de este personaje De este juego A ver el agua Bueno La barca Tampoco que tenga Muy buenos gráficos A ver ¿Puedo chocarme? Sí, puedo chocarme Vale Voy a ir para atrás Porque Como Como me queda aquí Explorando Esto No voy a No voy a terminar nunca Y Me encantaría Explorarlo todo Porque así Voy a ver Si hay Luz ¿Puedo subir por aquí Sin que me digan nada? A ver Hay una cabera No puedo Vale, entonces A ver Señor 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 Gracias por ver el video. Bueno, ya está pidiendo algo. Gracias. 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 Venga. Preguntar sobre... Nada. Más charme. No voy a preguntar nada. Adiós, excelencia. Preguntar la luz guida, Dasarde. ¿Qué? A ver, yo no sé si este... Tiene que ver algo con... Con la religión o algo así parecido, pero... Está muy bien, mira. Es automático sin pantallas de cara, no sé. No sé si es... De alguna religión o algo, pero... Pero la historia nos ha enseñado que la religión... Solo sirve para sacar provecho. Al menos alguna de ellas. Hostias. Como para no verlo. Como para no verlo. Vale. Hasta aquí y para allá. Vale. Voy a mirar un momento los controles. Porque no tengo ni idea. Opciones. Controles. Controles de juego, vale. La furia en la Q. Vale. Esquivar y correr, vale. Esquivar y... Mierda. Ah, mira. Cambiar de objetivo. Vale. Esto no lo tengo yo puesto. Va a ser complicado. Va a ser complicado con las teclas que tengo. Va a ser complicado. No es... Va a ser complicado. Vamos a ver. Y si la pausa... A ver, la pausa... La pongo aquí. A ver el tabulador, ¿no? A ver el tabulador espacio, que tiene dos. Pues... Esquivar con... Esquivar con... Esquivar con... El que va a estar aquí va el joven que lo acabo de ver. Aquí. Esquivar con... Y correr. Esto ya pone... No. Ahí va el joven. Cambiar de objetivo. Ah, vale. Es el botón de... Vale, vale, vale Bloquear Ataque Ahí va, ya no lo tenía Fijar objetivo No ¿Qué tecla es? Ah, vale Me cago en la leche Fijar objetivo es El mouse 3 Y esto es dándole para abajo Cambiado objetivo A la derecha, a la izquierda Ahí va Derecha, izquierda Muy bien, muy bien Pues guardar y salir Vamos a ver Vale, y ahora si corre Vale, perfecto Muy bien Voy por aquí abajo Las partículas se ven brutales Las partículas Las partículas Aquí está, no vale Va para acá, venga A ver, tú ¿Qué pasa contigo? Your excellency Lord de Sade I have been told that you were named Legate What a shame I had thought Well, then That is a pity Have a pleasant voyage A brilliant future awaits you Este no es un apellido de transmisión, verá This is a marvellous island This is a marvellous island This is a marvellous island Please convey to your cousin My congratulations And sincere wishes for success You seem slightly hesitant Please tell me what troubles you A rather unscrupulous individual Has been sowing trouble in serene A charlatan passing himself off As an alchemist Do people actually give credence To these lies Aless Yes They snatch up his celebrated panacea Remedies worse than the ill, believe me As you can well imagine Alchemists are our pride This vulgar trickster Casts dirt upon their reputation And our own at the same time In any city of the bridge alliance We would have arrested him But here We respect your laws I shall see what I can do But make no promises My departure is imminent I thank you, Excellency And I am pleased to see You have taken so well To your new functions of diplomacy The man operates in the city center He is said to be clever and mean Be careful I need to be going Goodbye, Excellency Goodbye, Lord de Sardé Vale Vale Y ahora lo que tengo que hacer es Vale, tengo ahí una misión Voy para allá Oye, en serio Amo, yo lo digo esto Eh... Puede ser que muchos Eh... No estén de acuerdo conmigo Pero yo lo digo totalmente En serio El juego este De momento Si te quitas Si te quitas Si te quitas Vale A mí me parece que este juego Es una auténtica pasada De momento, vale Hay algo Esto, esto es lo que yo estaba buscando Perdón ¿Veis? Estos son los típicos fallos Que hacen que los juegos Por muy buenos que nos parezcan No sean perfectos ¿Vale? No hay un juego perfecto Sino simplemente Juegos con los que Nos gusta pasarlo bien Que nos Que nos anima A seguir jugando Y hay otros juegos que no Y este juego A mí si me va a animar Jugando por Bueno, si me va a animar A jugar Porque está bastante Chulo De momento Está bastante chulo Mirad Lo bien recreado Que está esto, eh Es que está Muy bien Vale Eso es para hacer ahí Vale Supongo que esto es una Mesa de crafteos Digo yo Usar Mesa de trabajo Ahí va Mesa de trabajo Tiene que estar por aquí A ver Vamos a correr Siempre echando un vistazo Para todas las partes Todos los lados Todos los escondrijos Porque Loot hay Vale Allí hay uno Es que no sé Si la misión Señor de Ah, vale Ah, me lo marca aquí arriba Mira No ¿Presenta el capitán vasco o no? Vale, un segundito A ver ¿Yo cómo puedo mirar? ¿Cómo puedo mirar? Las misiones Ah, aquí La J Vale J Ah, misiones secundarias Hombre, esto sí Negocia con el comerciante Seguir esta misión Vale Vale Está ahí, no Está por allá arriba Vamos a subir por aquí Hay otro cofre Perfecto Perfecto Más loot para mí Hostia, que hay dos Hay dos Hay dos Hay uno Vale Perfecto A ver Y Y seguir por aquí Para allá Correr un poco Venga Si no se tarde Aquí está Aquí está el comerciante No es Vaya Vaya Te la estás jugando Muchacho Te la estás jugando Bueno, dónde está tu jefe Mierdas Te la estás jugando No es nada personal Solo sigo 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 Te lo escuchamos M das Donde uno Una angustia ¿Quién es un colegio de nosotros? Es un colegio de nuestro colegio Tu maestro Dejuzio Te ha pedido Un segundo Pega De este Merchandise ¿Vale? Dejuzio Sigo Dejuzio Dejuzio Sigo ¡Vale! Se repite Es un colegio Y Dejuzio No Con Dejuzio Bueno Pues Creo Dejuzio Te Dejuzio Y Oh, en el futuro, no vamos a comprar con ellos Bueno, debería pensar que no Esta historia suena suspiciosa y se sienta de un escándalo Estas demandando un segundo pagamento, pero no reconozco el que ya se hizo No soy el que demanda, ni reconozco Es mi espalda Este maldito maldito me puso a la maldición ¿Entiendes ahora por qué me pongo por tu ayuda? Oh, 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 oh Puta, estás cargando, muchachos Sabes, como yo, que la congregación no toleran estas actividades legales Pero solo me pongo ordenes Eso es malo Bueno, como ordenes son la única lengua que parece que entiendes Está poniendo chulo, ¿no? Está poniendo chulo, ¿no? Pero tu opinión es tan buena como mi Lo voy a amenazar, lo voy a amenazar porque le pego una manta de hostias Esto es preposteroso Tu maestro es un tío No tengo paciencia por bandidos y robos O sea, nos damos lo que es nuestro, o lo vamos a tomar Tu idea de diplomacia no es tan diferente de mi propia Para el maldito con ti Desde que nos dejaste, no hay una opción El maestro es un gran argumento Lo único que queda es un show de fuerza Desculpe, Greenwood Si hubiera conocido, no habría tenido que estar mezclado en esto A mi ayuda Que mucho más calmarito, ¿no? No me escuchas más Muy bien, estoy contando a ti para entregar este mensaje lo más rápido posible Si, buen señor Lo voy a cuidar de ella, de pronto Así me gusta Pedazo de mierdas ¿Vas a robar a mi? Que es tu padre A mi no me roba ni Dios Madre que lo parió, vamos a ver ¿Puedo subir por aquí a ver la escalera? 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 ¿Vale? O sea, que me mata, que me mata, que me mata ¿Me mataron? Joder Su puta madre, vamos Voy a tener que aumentar el poder de mi magia porque vamos ¿Hacia donde tengo que ir ahora? ¿Vale? Hacia allí Vale, esta vez sí me voy a preparar bien porque sé que me van a atacar Se van por aquí, ¿no? Hostia, a medida que he retrocedido tanto Ah, no, esta es nueva Ubicación es nueva Vale, ¿por donde es? Ah, aquí, hombre No hay nada para coger aquí, ¿no? No hay nada para coger aquí Es un honor de hacer tu conocimiento. Capitán, te haces un salario pronto. ¿Has visto a nuestro pequeño negocio? Sí, finalmente pudimos recuperar tu merchandise. Buenas noticias. Pero estoy seguro que tu misión no está completamente terminada, Kurt. Blasme, soy un capitán, no un errant, señor. El comando fue bastante explicado. Muy bien. ¿Qué necesito hacer? No, 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 no. ¿Ilegal? Eso sería bien. El método no importa. Pero este cargo debe llegar al isla en el siguiente barco. ¡Marveloso! Bueno, entonces. Te espero que tu vuelva con la mayor impatiación. Estoy seguro que te harás lo que es necesario. Vale. Pues bueno, chicos. Aquí se va a quedar el primer vídeo de este juego. Primer gameplay. Y la verdad es que... Ya lo he dicho durante todo el vídeo. Mirad el suelo. Mirad los tablones del suelo. Lo bien hecho que están. Lo bien hecho que están. Es que se ven las vetas de la madera. Se ven las vetas. El fuego. Bueno. El fuego está bien hecho también. Pero... Mirad los azulejos. Azulejos. Qué pasada. Y es que no son genéricos, ¿eh? O sea, como veis... Hay muchos azulejos con formas distintas. O sea, no son todos iguales. Está bastante bien. Los letreros. El juego me parece de momento una auténtica pasada. O sea, aquí yo creo que voy a sudar bastante. Voy a cagarme en todo. Porque me van a matar muchísimo. Estoy al principio del juego y ya me han matado. Tengo que practicar un poquito con el esquive y demás. Con el esquive, pero... O sea, me encanta, me encanta el juego. Mirad. Mirad qué pasada, ¿eh? Mirad qué pasada. Lo he dicho, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo de Gritfall. Y la verdad es que me ha encantado. Me ha encantado, la verdad. Una pasada. Bueno. Nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.